Es más, con la pandemia, pues nada, este era un tema nuevo, vamos a tocar un par de tres temas por disco de los que tenemos. ¿Un par de tres? Un par de tres. Un poco, no, Javi, escucho como un eco grande, con el bobo, y no sé si es el inicio, ¿de qué? ¿Has visto una palabra para decir tres cosas que no sean un par de tres? Bueno, pues vamos a seguir con un tema del primer disco. Que se llama Mamuts, constructor de las pilones. Mamuts. 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 Mamuts.